Este primer trimestre ha sido bastante pesado, porque estamos en sexto año y estamos enredados en el problema NECEDE. ¿Qué vas a estudiar? ¿En qué universidad? ¿Acá en Panamá o en otro lado? No, ni siquiera te vas a graduar este año. En este asterisco vamos a hablar sobre las carreras universitarias, cómo escoger la carrera adecuada para ti y los problemas que puedes enfrentar en el camino. Salir de la escuela para ir a la universidad es uno de los pasos más grandes que vas a dar en tu vida. Y es una de las decisiones más difíciles. Desde chiquito andas diciendo, ¡Quiero ser veterinaria! ¡Quiero ser maestra! ¡Quiero ser chef! Pero al momento de decidir la carrera que vas a tomar en la universidad, ¿Qué carajo voy a estudiar? Y tampoco ayuda a que no de una orientación profesional en las escuelas. La orientación profesional que ofrece la mayoría de las escuelas y universidades del país es esto. ¡Ahora sí estoy clarita! Por eso hoy les tengo algunos consejos para ayudarlos a escoger su carrera universitaria. Porque estoy completamente calificada para ello. ¿No ven que soy una profesional? Primero debes conocerte a ti mismo, saber qué te gusta, qué disfrutas hacer y qué realmente captura tu interés. Esto ayuda mucho, ya que por lo general lo que más nos gusta hacer es lo que mejor hacemos. ¿Te interesa el espacio? ¡Estudia aeronáutica! ¿Te gustan los edificios? ¡Lo tuyo es la arquitectura! ¿No te gusta hacer nada? ¡Conviértete en diputado! Ahora, no muchos estudiantes saben qué les gustaría hacer. Entonces tienes que explorar más, intentar cosas nuevas. Incluso hay la posibilidad de que encuentres tu vocación en algo que ya haces en tu día a día. ¿Te gusta cocinar? ¡Chef! ¿Te gusta tomarte fotos? ¡Fotógrafa! ¿Te gustan las computadoras? ¡Programadora! Y, dato importante, nunca descartes la profesión que querías tomar cuando eras chiquito. Ponte que querías ser policía, después perdiste el interés y después de la nada te vas a graduar de la escuela y descubres que esa es tu vocación. Lo digo por experiencia. Después que descubres tu interés, tienes que informarte acerca de las carreras que se relacionan con lo que más te gusta, ya que también tienes que tener en consideración las especialidades. Por ejemplo, estás interesado en la medicina. Existe la pediatría, la cardiología, la inmunología, la epidemiología, la dermatología, la otorrinolaringología. Debes saber cuál es tu área de interés, pero de una forma más específica. Para esto sirve mucho la investigación de las carreras. Ok, ya sabes. ¿Qué te interesa? Te investigaste acerca del tema y ya tienes la carrera que quieres estudiar con su especialidad. El problema ahora es... ¿En qué universidad? ¿Quieres estudiar aquí o en otro país? ¿Dónde es mejor estudiar esta carrera? ¿Esta universidad tiene la carrera que yo quiero estudiar? El proceso de selección requiere mucha investigación. El nivel de dificultad va a variar para cada quien, dependiendo de la carrera que elija. Y también es importante buscar una universidad que te pueda ofrecer una educación de calidad en el área que tú vayas a estudiar. Y finalmente, el último paso para entrar a la universidad. Entrar a la universidad. Para poder entrar en tu universidad de preferencia, primero tienes que ver cuáles son los requisitos de ingreso, los costos y, si no tienes plata, si eres elegible para una beca. Es ridículamente sencillo cometer errores al elegir tu carrera. Vamos a listarlos. 1. No informarte. Es el error más común. Y es también la razón por la cual tanta gente se sale de la universidad al darse cuenta de que no era realmente la carrera que pensaban que iba a ser. Si quieres estudiar una carrera, investiga todo lo que abarca y todo lo que involucra. 2. No tomar en cuenta ninguna otra alternativa. No es necesariamente malo querer mucho una carrera y no querer considerar otras. Pero siempre es mejor considerar tus opciones. 3. Elegir una carrera solo porque es fácil o porque da dinero. Puedes querer tener dinero para poder comprarte lo que te dé la gana. O no tener que esforzarte mucho para ganar la vida. Pero recuerda, el dinero no va a reemplazar tus sentimientos. Si de verdad quieres estudiar algo y de verdad lo amas, a veces se tiene que hacer sacrificios. 4. Dejar que los demás elijan por ti. Este es el peor error que puedes cometer. Al dejar que tus padres o amigos decidan por ti la carrera que tú vas a estudiar, estás poniendo en riesgo tu propia felicidad y comodidad. En una encuesta que hicimos, casi la mitad de los entrevistados no estudió lo que quería. Sí puede que dé un poquito o mucho miedo enfrentarte a tus padres o a tus amigos. Pero recuerda, lo más importante en tu vida eres tú. 5. No pensarlo lo suficiente. No todo el mundo escoge su carrera al mismo tiempo. Y solo porque hay gente que tú conoces y ya ha tomado su decisión, eso no significa que tú te ves forzado a hacerla en ese momento. Sobre todo si sabes que no estás listo para tomar la decisión. Elegir una carrera puede ser difícil, pero no es imposible. Pero, si sigues estos consejos y comienzas a investigar, lo más probable es que termines encontrando la carrera adecuada para ti. Recuerda seguir tu corazón y estudiar aquello que te haga feliz. Si eres bueno en lo que haces y trabajas duro, el éxito está asegurado. ¿Y tú? ¿Ya elegiste tu carrera? ¿Qué estudiaste o qué vas a estudiar? ¿Tienes otros consejos para elegir tu carrera universitaria? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si quieres más, puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido un asterisco cortesía de Gaby Alex. Hasta la próxima. ¡Gracias!